Esto es lo que nos ha contado Kierkegaard y un amuno que digo que es más joven que él y que se dedicó a leerlo y a traducirlo. Nuestro don Miguel era un hombre totalmente atormentado por la vida, era un hombre poseído por la angustia, una angustia vital. Una angustia vital que él tradujo mil veces pero que magistralmente expuso en este libro que he traído y del que voy a leer unos textos del sentimiento trágico de la vida. Lo cual ya está bien como título del libro. O sea que la vida provoca un sentimiento que es trágico. He aquí una visión de la vida. Una visión de la vida que en tiempos de un amuno, que murió como ven al principio de nuestra guerra civil, en tiempos de un amuno fue mal interpretado, incluso fue marginado por sus ideas religiosas, pero que hoy otra vez emerge, dada la crisis de nuestro mundo, casi casi con un sermón de cuaresma también. El que era un cura laico, como decía él mismo, y vestía casi de cura. Pues, bueno, vestía más de cura que ciertos curas de hoy. Pues, don Miguel, que estaba azotado por el tormento de la angustia vital, que era un hombre atormentado en todas las fibras de su vida y en todas las venas de su sangre, recogió de Kierkegaard esta manera de decir y de ver las cosas de la vida, que repito, no es la canonización del dolor, sino todo lo contrario. El dolor no se puede canonizar. No es cristiano canonizar el dolor. El dolor es una oportunidad providencial, digamos, puesta por Dios, para que tú vayas logrando tu altura cada vez mayor hasta que llegues a desembocar en él. Bueno, pues un amuno que por la razón no supo convencerse jamás de la verdad de la religión, por el sentimiento se acercó a estas inmensas verdades. Entonces, empiezo a leer y comentar, pero ya tómenlo como un comentario a Kierkegaard y como una forma española de entender el sufrimiento. De todas formas, partan de esta afirmación. Para un amuno, nuestra visión de la vida, mejor dicho, bueno, digo, sí, nuestra visión de la vida es un sentimiento, no una idea, la vida es un sentimiento, y es trágico. Luego, el sentimiento gozoso de la vida, para un amuno no sería humano, igual que Kierkegaard. Lo que nos hace asomarnos y descubrir las entrañas del misterio de la vida es lo trágico de la vida. Es decir, cada vez que en tu vida acaece una tragedia, se te abre una ventana sobre el misterio de la vida. Rechazas la tragedia y la quieres ignorar, cierras la ventana, jamás conocerás las profundidades de la vida. Empiezo con un amuno. Este es el principio del capítulo tercero de un amuno que se titula El hambre de inmortalidad. Que ya está bien. Inmortalidad, sí, pero la sentimos nosotros como un hambre, tragedia. Es que no se equivocaba el pillo. Yo creo que además no debía pensar mucho sus títulos porque le nacían, se echaba mano de dentro y sacaba el título. Es lo que toca. Como el hombre lo vivía así. O sea, así como la vida. ¿La vida qué es? Un sentimiento trágico. ¿Y qué es la inmortalidad? Un hambre. Lo cual no está nada mal dicho, ¿eh? La inmortalidad es un hambre. Cuando la tengamos ya veremos lo que suceda. Pero ahora lo que tenemos es hambre de inmortalidad. Por eso nos duele la muerte. Porque tenemos hambre de inmortalidad. Con lo cual, una muragia, esto no lo dice él, lo digo yo, pero es que nos ha empujado al abismo, al abismo no, a la fronterita. A ver, ¿qué acaba de decir una muragia? Que la inmortalidad es un hambre. Es decir, que no sabemos nada de la inmortalidad, pero que la padecemos como hambre. Es decir, la inmortalidad, si la logramos, será gracias al hambre, tragedia, que de ella hemos padecido. Toma. Es decir, yo no quiero padecer hambre. Pues no tendrás inmortalidad. ¡Hala! Mira, mira lo que sale de un título de un amuno. ¿Sí? Es decir, que la inmortalidad en nosotros está como un hambre. Es decir, aquellos que no tengan hambre de inmortalidad, no la van a lograr. No. Se lo decía el Antiguo Testamento. No. No la van a lograr. Verán por dónde van. Esto ya no lo sabemos demasiado. Pero no la van a lograr. Los que van a lograr la inmortalidad son los que sufren hambre de ella. ¿Eh? ¿Alguien lo dijo ya? Bienaventurados los que padecen hambre. Porque ellos serán saciados. ¿Tú quieres saciedad? Pues en esta vida la saciedad se llama hambre. La inmortalidad se llama hambre. Y empieza así un amuno. El universo visible, eso él no lo sabía demasiado, porque hemos corrido mucho en antropología, pero es bueno empezar por ahí. ¿Y ustedes saben por qué? Los desafíos del hombre le vienen de la circunstancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ortega? El hombre se hace con la circunstancia. Y un amuno, que era compañero y a veces enemigo de Ortega, empieza con esta palabra. El universo visible, di umbel, la circunstancia que nos envuelve, es que es hijo del instinto de conversación, ese, el universo visible. Y me viene estrecho, como se dice esto en danés, estrechez, angustia. El universo visible, ante mí se estrecha, me viene estrecho. Es decir, yo me coloco en el universo, es como en la silla del avión, el otro dice, no, 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 no te toca hasta aquí. El universo nos viene estrecho. Fíjate qué afirmación. Entonces, el universo entero, cuando yo me coloco en él, me viene estrecho. Me angustia, ¿ves? El angor me aprieta. Visión perfecta. Y ya ha empezado el dolor. Oye, pero no podría yo, señor Tarancho, en la butaja del avión, y el señor de al lado dice, haber pagado primera. Eso. Y como en la vida nadie paga primera, estamos en el avión estrechos. Fíjense qué entrada en el universo. El universo que me rodea, sea lo que sea, me viene estrecho. Es que esto es un clásico. Y el mundo está lleno de gente que en el universo se mueve ansísimamente, claro, los piojos y compañía. Es que es terrible un amuno cuando lo piensa y dice, qué cosas está diciendo. Seguramente más allá de lo que el mismo pensaba. Así son los grandes. Dicen más de lo que saben. Esto es maravilloso. Yo me coloco en el universo y me viene estrecho. Es decir, ha nacido la angustia. Angosto. El universo es una angostura para todos. Menos para aquellos que son pequeños. Para el hombre que da su tamaño, el universo es angosto. El universo visible me viene estrecho. Es me, lo cual estamos viendo. El universo me es. Es me. Como una jaula. Qué bien. Qué bien y lo que vendrá ahora. El universo me es. Noten bien esta relación de circunstancia y hombre. No es que el universo es para mí, lo cual sería lo mismo, no. Es me. Me es. Como yo me soy en el universo y el universo se es en mí, luego yo me soy en él o él me es en mí. Es me. Es me. Una palabra para meditar. El universo es me estrecho. Como una jaula que me resulta chica. Ahora, ¿se puede definir mejor el hombre? Un canario en una jaula, pues está apretado, está angosto. Como una jaula que me viene chica. Y contra cuyos barrotes, ahora nacerá la angustia de verdad, da en sus revuelos mi alma. Esto es platónico, ¿eh? Mi alma está en una jaula. Y como revolotea, pues me estoy dejando las plumas en los barrotes. Destricción maravillosa del hombre en el universo. Maravillosa en el sentido de angustia. Si tú ves un pobre canario, está revoloteando como loco en la jaula, y se pierde las alas, medias alas, por los barrotes, que dirás, pobre animalito. Pero no ves que está estrecho. Eso te quiere decir un amor. El hombre en el universo es así. Un canario en la jaula revoloteando y perdiendo las plumas en el vuelo. Fáltame en él aire para respirar. Esto se lee y uno dice, Tate, ya tengo mi epitafio. ¿Sí? Es magnífico lo que lo voy a tocar un poco. Estoy estrecho en la jaula. Y dice un amuno, Fáltame aire para respirar. Tú te mueres. Y en el epitafio ponen, Le faltaba aire para respirar. Por eso se fue. No digan que no sea un epitafio bonito, ¿verdad? Fulano de tal, le faltaba aire para respirar. Este es el hombre. Está de cuerpo entero. Un hombre, evidentemente, kirchegardiano, pero de cuerpo entero. Fáltame aire para respirar. En el universo. No me basta el aire del universo para respirar. Y el hombre decía, y decían de él, que no creía. Pero hay creyentes que hayan dicho mejor lo que es creer. Fáltame aire para respirar. Estaba en un amuno en Salamanca, donde el aire es tan hermoso. Respiraba y no le bastaba. Ese es el hombre. Malo para aquellos que respiran, la gusta. ¡Ay, qué bueno es el aire! Como hoy. ¡Ay, qué bueno es! Si lo dices de verdad, te equivocas. No basta el aire. Fáltame aire para respirar. Más, más, y cada vez más. Angustia. ¿Se dan cuenta? Falta mi aire para respirar. Más, más, y cada vez más. Es decir, cada vez que subo más a ser hombre, más me falta el aire para respirar. Cuando empecé que nací, que era medio hombre, respiraba más o menos bien. Pero desde que empiezo a ser hombre, cada vez que lo soy un poco más, más me falta el aire para respirar. Es decir, que cuanto más hombre uno es, más aire le falta y más estrecho se hace el universo. Igual que Kierkegaard. El universo le viene estrecho, la angustia es propia del hombre en cuanto a calidad de hombre. Cuanto más hombre hay, más aire falta para respirar. Quiero ser yo. Esto es muy de una moda. Quiero ser yo, como un niño pequeño. Quiero el juguete. Quiero ser yo. Afirmación estupenda porque después de Unamuno dirá Marcel y Heidegger, yo no soy yo, ¿se acuerdan? Unamuno no dice yo no soy yo, pero quiero ser yo, lo cual quiere decir que sabe que no lo es. Quiero ser yo. Y sin dejar de serlo, ser además los otros. Maravilloso también. Quiero ser yo. Y sin dejar de serlo, quiero ser además los otros. Los otros son lo que me falta a mí para ser. Ustedes son lo que a mí me falta. Y yo para ustedes soy lo que a ustedes les falta. Les falto a ustedes poco, desde luego. A mí me falta más. Pero si es verdad, cada uno somos lo que somos y sin dejar de ser lo que somos, queremos ser todos los demás y todo lo demás. Pues unamuno lo dice con una pincelada magistral. Quiero ser yo y sin dejar de serlo, ser además los otros. Adentrarme a la totalidad de las cosas visibles e invisibles. Noten como el clímax se está poniendo. Unamuno era griego, como saben, griego del norte, pero griego. Porque sabía decir las cosas. Nosotros hubiésemos dicho aquí, adentrarme en la totalidad de las cosas. En es quieto. A es lugar a dónde. Y él dice, adentrarme a la totalidad de las cosas. Este A lo retrata. No es adentrarse en, adentrarse a. Ir a. Ahí está todo y yo me quiero entrar en la escala. Ahí está el escala. Pues quiero entrar en la escala. Entrar en. He dicho más. Entrar a. Quiero entrar a. Adentrarme a la totalidad de las cosas visibles e invisibles. Que es donde está la verdad. Extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo. De no serlo todo y por siempre es como si no fuera. ¿Se dan cuenta? Si no llego a serlo todo y por siempre, ya no soy. Es como si no fuera. Y por lo menos ser todo yo y serlo para siempre jamás. Y ser yo es ser todos los demás. O todo o nada. Bueno, con ello termino esta parte. Pero ya ven ustedes que comentario en un pequeño párrafo de Unamuno. La angustia ha aparecido. El universo nos viene estrecho. El aire que respiramos no nos baste. No nos basta. Y queremos adentrarnos a todo lo demás cada vez más. proseguiremos con la lectura de Unamuno ahora mismo. Quiero recordar como síntesis de lo que hemos dicho que no estamos dando una clase de religión, sino una clase de antropología. Es decir, que la lección de hoy es un capítulo de la antropología. Sin el dolor y sin la muerte que ahora vendrá, la cual ya hemos visto desde otros ángulos, sin el dolor y sin la muerte, el hombre no sería el hombre que es. Por tanto, el dolor y la muerte forman un capítulo importantísimo de la antropología. No se puede conocer ni estimar al hombre en su verdadero ser sin profundizar en el misterio, por decirlo así, en el mar inmenso del dolor y de la muerte.